El Complejo Educacional, Padre Oscar Moser, recibió la visita del Instituto Nacional de la Juventud, encabezado por su directora, Olivia Langer Cuminado, acompañada del Ceremi del Trabajo, Joaquín Bascuña Muñoz, y la directora regional del Trabajo, Maite Núñez Urquieta. La instancia se enmarcó en los desayunos públicos del INJU, en el cual se trató principalmente temas como el trabajo infantil y los derechos y deberes laborales. Lo primero es señalar que en realidad está un esfuerzo que está realizando el Ministerio del Trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud, que precisamente busca conversar con jóvenes que son actores importantes, en este caso el liceo, sus centros de alumnos, sus presidentes de curso, porque es importante llegar con este discurso de la eliminación contra el trabajo infantil, y es importante que ellos tengan conocimientos plenos de cuáles son sus derechos. Los tres jóvenes se ven enfrentados en definitiva al mundo del trabajo sin tener las herramientas para poder enfrentarlo de manera correcta. Por tanto, el tipo de iniciativas son sumamente necesarias para que ellos se incorporen a su background, el contrato de trabajo, todo lo necesario para poder suscribirlo, y además conocer cuáles son las normas laborales que los rigen, y los derechos que ellos también tienen, y también los deberes como trabajadores. Entonces, así pueden enfrentar de mejor manera el futuro. Como una instancia de diálogo entre los jóvenes y el gobierno, los desayunos públicos del INJU buscan dar a conocer diversos temas a jóvenes para que puedan dar su opinión y compartir con las autoridades públicas, generando cercanía y diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Fue un desayuno muy ameno, donde los chicos participaron mucho. La idea es que ellos sepan bajo qué condiciones pueden trabajar si son menores de edad y qué es lo que tienen que exigir al momento del trabajo. Le hablábamos a los chicos la importancia igual de sus cotizaciones provisionales. Claro, ellos son jóvenes y ven el tema de su pensión muy lejano. Las cotizaciones provisionales no son tan solas para la pensión, son para el seguro de salud, seguro de invalidez, de cesantía. Entonces, igual, entregarles la información que ellos en muchas ocasiones no tienen. Es ver todos los derechos y deberes que tienen los futuros trabajadores, es decir, en este caso los estudiantes, cuando se enfrenta al mundo laboral. También en el mercado en el derecho de la infancia, en el trabajo, que es un temazo al paraíso. Ojalá que esto se haya regulado y nunca más tengamos niños trabajando, sino que estudiando. Los estudiantes pudieron dar a conocer sus inquietudes y se mostraron agradecidos por esta visita que les brindó importantes antecedentes para comenzar su vida laboral. Buena iniciativa que tomó el gobierno, en este caso a través de la INJU, que nos sirve mucho saber de la parte de derechos y sobre todo del tema de los contratos, de cómo saber el tema laboral, sobre todo que sea un liceo técnico profesional, que de repente estamos más pronto a entrar al trabajo, a la vida laboral. Yo creo que es una buena orientación que nos están dando nosotros como jóvenes de formación técnica, pienso que es importante porque nosotros saliendo de cuarto medio, si queremos seguir estudiando, trabajando, tenemos una buena orientación para salir al mundo laboral. Las conclusiones obtenidas en los desayunos que se estarán realizando durante nueve meses en el país serán recopiladas en un libro, documento, que también reflejará las diversas opiniones que los estudiantes y el director del establecimiento de la FMDA entregaron sobre las políticas laborales en Chile.